Miren, quiero referirme en este momento a la situación del Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís. Esta vez no vamos a hablar de logística, esta vez no vamos a hablar de la reconstrucción de un local, porque gracias a Dios se está realizando esta obra. Lo que sí quiero referirme hoy es a la renuncia constante de los miembros de este Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís debido a los bajos salarios que reciben. Hoy vamos a iniciar este tema y que vamos a continuar durante la semana, porque quiero investigar lo referente a la nómina y demás del Cuerpo de Bomberos. Resulta preocupante, avergonzante, denigrante, que esos muchachos, esos jóvenes voluntarios, porque no reciben un buen salario, arriesguen su vida para salvar otras. Que diariamente se desplacen hasta el Cuerpo de Bomberos a servir de forma animosa, de forma entera a la ciudad. Y que lamentablemente lo que reciban sean 7 mil, 8 mil pesos mensual como salario. ¿Qué ha pasado con los sueldos del Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís? ¿Por qué no se regularizan los salarios del Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís? Debido a esta preocupante realidad, porque acudimos al Cuerpo de Bomberos, conversamos con algunos miembros, los que quedan, los que quedan, porque de 15 en servicio solamente quedan 8. Han tenido que abandonar esta labor, porque no reciben recursos dignos, porque no son atendidos dignamente. Porque todavía en nuestro municipio y en muchas demarcaciones del país, no hemos sabido reconocer el valor que tienen estos jóvenes. que ni siquiera son felicitados en el Día del Cuerpo de Bomberos. Que sus méritos no son reconocidos. Y claro que nadie trabaja para que se les reconozca, porque es una labor desinteresada con la cual nace un ciudadano. Pero caramba, ¿por qué no reconocer esa labor encomiable que realizan estos jóvenes en favor del municipio de San Francisco de Macorís y el país? Conversamos con ello, vamos a escuchar lo que dicen. El salario de los bomberos es un salario pago pérgimo. Lógicamente nosotros no podemos suscetir ni vivir con un salario tan pago pérgimo. Y le hacemos un llamado a los elegidores, al alcalde, que vengan aquí a hablar con nosotros. Porque San Francisco de Macorís está subiendo las consecuencias. Hacíamos protestas, ya los bomberos se cansaron de hacer protestas y no se han escuchado. Los que están solicitando empleo en otra parte. Y esas compañías, cuando ven el currículo de un bombero preparado, lo que hacen es que lo emplean seguido. Ganan los sueldos de 24 mil y 25 mil pesos. Lógicamente un bombero que gane 7 mil pesos y le ofrezca un empleo de 24 mil, 23 mil pesos. ¿Qué va a hacer? Se va a ir de una vez. Y es un bombero menos, una preparación menos que va a tener la institución. En cuanto a equipo, estamos bien. Ahora el problema es el salario. Que se involucre el alcalde, que se involucre los regidores. Y que vengan a resolver las problemáticas antes de que pasen cosas más graves. Bueno, la renuncia masiva ahora mismo del cuerpo de bomberos de San Francisco de Macorís es como tuve ya el sueldo bajo de bomberos hasta ahora mismo. Que las autoridades se han hecho de la vista gorda. Eso ha cambiado. Los bomberos renuncien de aquí del cuerpo de bomberos. Ando habíamos 15 bomberos, ahora mismo lo que hay es 3 choferes y 5 de línea. Con un reten, que por ejemplo es reten lo que tiene que darse aquí. La salida ya la hagamos 4. Entonces, el ayuntamiento y parte de las autoridades se han hecho de la vista gorda, de lo que está pasando. Te digo de la vista gorda porque ellos saben muy bien lo que estamos viendo aquí. Porque las renuncias se las llevan al ayuntamiento. Se las llevan al ayuntamiento. Cada renuncia que aquí bomberos renuncian se las llevan al ayuntamiento. Entonces, se están haciendo de la vista gorda como tanto los redidores, el mismo síndico y parte de los empresarios aquí se están haciendo de la vista gorda. Por eso están renunciando los bomberos. Lamentable, preocupante y que genera vergüenza que los miembros del cuerpo de bomberos estén renunciando porque no tienen salarios dignos. Esto hay que revisarlo. Hay que verificar los recursos destinados al cuerpo de bomberos. Hay que dignificar la vida de los miembros del cuerpo de bomberos. Que somos muy atentos para reclamar la llegada rápida del cuerpo de bomberos a cualquier siniestro a nuestro municipio. Sin embargo, no somos empoderados para elevar nuestra voz en favor de salarios dignos para esos jóvenes. 7,000 pesos mensuales no se compensa con el alto costo de la vida. 7,000 pesos mensuales, como el que más 11,000 y 12,000 pesos. Arriesgan su vida para salvar la de otros. Para brindar seguridad, para salvar vidas y bienes y no son ni siquiera valorados. Atención a autoridades. Hay que verificar y dignificar la vida de esos miembros del cuerpo de bomberos. Estuve en el local y verificando la pizarra de los servicios. Tienen que repetirlos para llenar espacios. Porque no son suficientes. Ante cualquier emergencia o una doble emergencia, no hay suficiente personal para responder como se amerita. Porque han renunciado, no han soportado la situación económica y han tenido que buscar otros trabajos para poder llevar el sustento a sus familias. Y no es justo. Y en cualquier escenario que quiera decírselo contrario, reiteramos nuestra posición en defensa de esos miembros cuerpo de bomberos. Repito, hay que dignificarle la vida a los miembros del cuerpo de bomberos. Hay que reconocer el valor, la entrega incondicional de ese cuerpo de bomberos de San Francisco de Macorís. Ahora no es una cuestión de logística. Es una cuestión de salarios que no reciben dignamente y que no podemos callarnos ante la realidad.